Voy pa' pelear y to'a la noche va a gozar Ella quiere beberrón con vodka pa' ponerse mal Hoy va a perear y to'a la noche va a gozar Ella tiene nuevo el ron con boca pa' ponerse mal Pa' ponerse mal Diego Martínez, baby Una loca, bien bonita, se pone coqueta y baila en la pista Se bebe una botella y rompe el party, después se va conmigo en el after party Usa ropa cara, no piste de zara, las marcas que ella usa son cuchillos pagas La gente la mide con una cara rara, cuando ella baila los líderes se paran y baila sin parar Hasta la noche quiere vacilar, no quiere que la jodan, ella quiere gozar Que la miren a ella no le va a importar Hoy va a perear y to'a la noche va a gozar Ella quiere beber ron con boca pa' ponerse mal Baila sin parar, to'a la noche quiere vacilar No quiere que la jodan, ella quiere gozar Que la miren a ella no le va a importar Hoy va a perear y to'a la noche va a gozar Ella quiere beber ron con boca pa' ponerse mal Hoy va a perear y to'a la noche va a gozar Ella quiere beber ron con boca pa' ponerse mal Ligo Martinez, Ray Ray Digo Martinez, Ray Ray Digo Me Lozwan I know records